Libérate con Scandia Fidu As A Service, una Fidu para todos. Así es, incluida tu fintech. En el mundo fintech existen muchos desafíos al integrar servicios financieros complejos, lo cual limita el crecimiento y aumento de sus costos. Por eso Scandia Fiduciaria diseñó y construyó un servicio integral para las fintechs que soluciona problemas que hasta hoy muchos habían ignorado solucionar. Con Scandia Fidu As A Service, uno. Libera la vida financiera de tus clientes integrando opciones de inversión en sus billeteras digitales, adaptándote a la demanda y mejorando la experiencia de usuario. Dos, libérate de los problemas de tesorería conmigo tesorero digital. Concilia, invierte y paga en línea. Nuestro tesorero digital centraliza y automatiza tus procesos financieros, reduciendo costos y mejorando la eficiencia operativa. Tres, libérate con estructuras fiduciarias para fuentes de pago Master Trust. Administra eficientemente los pagos con estructuras fiduciarias especializadas. Cuatro, libérate del estrés de la gestión de tu capital. Con nuestra estructura fiduciaria para administración de recursos, gestiona de manera segura los recursos destinados a proyectos específicos o inversiones. Scandia Fidu As A Service es una solución innovadora que permite integrar procesos fiduciarios directamente a tus plataformas. ¿Qué significa esto para tus clientes y para ti? Muchas cosas como... No más lag para tus clientes en cada transacción. Te garantizamos un 99% de uptime con una disponibilidad continua y una experiencia fluida. Al integrar nuestros servicios de tesorería digital, podrías reducir costos operativos hasta un 25% y mejorar el cumplimiento y seguridad de tus procesos y transacciones. Podrías reducir hasta un 50% los errores que comete una empresa que aún maneja procesos de tesorería manual, minimizando el tiempo de conciliación hasta en un 40%. Además de contar con estructuras y expertos en gestión fiduciaria para sacarle todo el provecho a tus recursos. ¿Tus clientes quieren invertir? ¿Y tú quieres expandir tu oferta de productos? Aumenta hasta un 20% la adopción de nuevos productos para tus clientes con una oferta de soluciones de inversión flexibles, líquidas y de perfil conservador. ¿Y a todas estas? ¿Si es seguro? Scandia Fidu As A Service es un servicio de Scandia Fiduciaria, empresa vigilada y regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Libérate de todo lo que detiene el crecimiento de tu negocio con Scandia Fidu As A Service, una Fidu para todos, sí, incluida tu FinTech.